¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha, destacar que el huracán Lidia tocó tierra ya como huracán 4, 5 es la máxima categoría, así que es un huracán bastante poderoso, toca tierra en la comunidad de Las Peñitas en Jalisco, activos el plan marina, el plan de N3, el presidente López Obrador está solicitando a la gente salirse de zonas bajas, de laderas, de ríos e irse a zonas altas. Hay que destacar que también está activo el plan de contingencia porque siempre estos huracanes generan afectaciones a viviendas y algunos decían que con la desaparición del Fonden no había posibilidad de ayudar, pues ahora hay una ayuda directa, se hacen censos, así que en ese sentido no hay mayor problema. Lo principal en estos momentos es salvaguardar vidas, así que por lo pronto el presidente hace este llamado de emergencia, hay que alejarse de las zonas costeras, de las zonas bajas y adentrarse en las zonas altas. Ha tocado tierra Lidia como huracán categoría número 4. Ha tocado tierra Lidia como huracán categoría número 4. Ha tocado tierra Lidia como huracán categoría número 4. Usted en el